amigos después de tanto tiempo hemos regresado a grabar más vídeos desde casa para doña marta quiero comentarles amigos que el día de hoy estamos ya en la instalación de las puertas aquí podemos ver las puertas que ya se están colocando la puerta del frente está lista también la ventana creo yo que ya está instalada y podemos enfocarlo vamos a enfocar la otra ventana que está por ahí lo que es al frente también quiero mencionarle a todas las personas que me están viendo que nos va a quedar pendiente doña marta una ventana y la puerta del baño va a quedar pendiente que habían perdido la medida es que la medida fue el problema la medida por eso nos trajeron de un solo ya las cosas pero esa se va a elaborar y luego se va a traer está bien está de acuerdo bueno entonces amigos vamos a enfocar por acá la puerta para que puedan ver el diseño que ésta tiene quiero comentarles también amigos que el día de hoy mando mascarilla ya que se me escapó verdad porque ya no habían de venta y la que tenía doña marta ya la había usado entonces por el día de hoy andamos sin mascarilla pero bueno lo importante mis amigos es que siempre estamos conectados siempre estamos al cien y es que por acá pues aquí no hay nada todavía no aquí está gracias a dios está tranquilo ahorita no se ha oído decir de esta enfermedad eso es lo importante gracias a dios es bastante con eso porque es una enfermedad bien peligrosa pero ojalá finalmente dios pues dios nos va a cuidar y poco a poco va pasando esta enfermedad dios es el primero exactamente tiene toda la razón amigos quiero también decirles que ya arrancamos quiero decirle a usted también doña marta que arrancamos con el proyecto de don tacho y es que y es que yo siempre he dicho una cosa doña marta todos tenemos derecho en esta vida si es verdad que todos tenemos derecho y con tacho es una persona ya de la tercera edad que vive bastante mal porque él vive en una casita amigos que en realidad esa casa para serle honesto doña marta no tiene ni sillas porque ahí el problema es que en que las tuviera no las puede poner debido a que hay un montón de palos ahí no hay campo con tantos palitos que exactamente y el problema es que ahí el dueño de la vivienda tiene una madera ahí que dice que no la saca porque le va a mojar ante el ton tacho camina como si es como de lado de a mí de verdad como si hay marea por todos lados y pueden ir caminando va a ver usted esta edición ella está bailando sí ya vamos a ver doña marta y cómo está la cuestión para cuando inauguremos esta lista para bailar vamos a ver tiene que entrarle con todo verdad otra cosa doña marta ya con las puertas puestas las ventanas si usted se quiere pasar a su decisión usted sabrá lo mejor sí porque yo le estaba diciendo a él ahorita que esta casa está bien bastante mal y usted le decía también que ahí como se mira mejor con esta bien canteado y está exactamente no va a ser que no va a matar la enfermedad sino que la casa pero usted sabe que nosotros de nuestra parte pues desde ya días le dimos la opción que se pasara nada más que usted nos había pasado porque como no tenía puertas por las puertas no se podía y hoy ya no ya no se puede pasar ahora que están las puertas si usted quiere pásese y ya después podemos siempre inaugurar la casa por la situación que por esa enfermedad que no se puede por todos los suscriptores que se ponen de acuerdo porque no es otra cosa que la casa también estuviera buena todavía pero como le digo pues doña marta ya es su decisión si no pero lo vamos a pasar pues si ahí usted la casa entonces amigos también va quedando pendiente la pintada doña marta yo digo que fíjese que la pintada vamos a ver si podemos sacar permiso y entre todos yo digo que un día se pinta no y así me dijo don pablino por qué no me platica con alex y me dice que le pide permiso de la autoridad de santa lucía mi hija de magdalena que le den permiso porque que saben que usted tiene una situación que no puede estar en esa casa si ya me dijo yo usted que platique con ellos para fíjese que yo voy a hablar con ellos a ver que a qué acuerdo llegamos ojalá que nos dieran permiso podemos venir a terminar si ahí están unos soldados también que yo les puedo decir también pero usted les puede decir también sabes lo que vamos a hacer esa situación que tenemos por la casa sabes lo que vamos a hacer doña marta mire vea de hoy que se pongan las puertas mejor no se pase mejor que esperar esperemos unos dos días que voy a tomar yo para hablar con las autoridades si ellos nos dan permiso pasar a terminarle esto a pintarla para que se pase ya de un solo la casa terminada pero en caso de que ellos digan que no se puede entonces usted se pase y después arreglamos todo que si es verdad porque la casa siempre le va a pintar aunque usted ya esté aquí si porque es que está pensando que ya no le vamos a ver nada no no es eso es por la situación de la enfermedad usted sabe que ediciones cumple si que le parece si usted se pone con todo si es que así de eso se trata fíjese doña marta que también a miguelito le vamos a hacer una vivienda también ah también no pues si gracias a dios viera que miguelito gracias a dios que usted está bien y todos los suscriptores que les digo yo que gracias a dios que los hayan alentado a ellos porque si son una gente de buenos corazones viera que viera que miguelito la casa bien le vi inundado de agua ah si ahí lo vi de yo el muchacho vio el video si también lo vi de yo todo suscríbase si estamos haciendo publicidad también y es que las personas que me están viendo si todavía no se han suscrito pueden suscribirse mis amigos ediciones es un canal en crecimiento que va ayudando a nuestra gente en cosas reales son proyectos reales amigos los informes de proyectos se están realizando también y es que eso es lo importante doña marta que la gente se está beneficiando con estos proyectos que se hacen si porque mire que gracias a dios también con esas canadas así como está la situación se beneficia uno de las cositas porque hoy está asustado caro una semana que el día yo las cosas mire que uno cosas que no las compra porque muy caras muy caras como gracias a los frijolitos el arroz y el azúcar el café y ya comprar cosas buenas no se puede hoy en esta cosa es que está caro hay trabajo también es que ese es el problema tal vez uno quiera trabajar doña marta y sin trabajo como uno tiene que aguantar no se puede vale que con el maicito uno ya en el café un momento iba remediando ya después le cayó bien la canasta cayó bien la canasta y salió gran agradecimiento porque no teníamos nada y el matrimonio Sánchez son los patrocinadores ajá si yo le mando un saludo un saludo también al matrimonio Sánchez que los ayudó porque ellos se acuerdan pues de las personas de estos lugares como estamos aquí en esa situación es verdad que todo el mundo está así pero pero hay unos que gracias a dios que los está cuidando el señor eso sí doña marta desde que vine veo que aquí en la pila le ha echado agua usted ya si ahorita que está vacía lo que pasa que está muy tuvimos la pila vamos a a mostrarle a los suscriptores para que vean que ya doña marta esta amiga ya ha empezado a llenar la pila ahorita que está vacía pues quiero quiero decirles que doña marta estos días la hemos llenado pero ahorita como trapeamos ayer entonces vaciamos la pila y eso doña marta que a usted allá anda una chimbola si doña marta y eso que a usted le toca halar el agua abajo halar el agua si porque cuando mi mamá tiene uno ahí de la pila me da unos viajes y no del pozo ya nos fuimos a lavar aquel día y le cuento que a Efraín la pila se le rajó porque ese sí no jala agua no hacer o aragán uno no es bueno imagina yo no jalo pero las hipotas ellas jalan dice Efraín que a él le hace daño jalar agua no bebia agua también como jalar robo imagina oye imagina doña marta es como que usted se metiera el arroyo diciendo que que la pila no tiene agua porque como la vira jalar pero usted la ha jalado si la hemos jalado la hemos hecho vean amigos ahí tiene el agua doña marta la pila tiene agua muévale el agua con ese guacal doña marta acá miren que tiene agua si ahí está vean bien doña marta ha llenado la pila con agua mis amigos ya si doña marta doña marta ha llenado la pila con agua la han al lado del pozo si no es como Efraín que Efraín se le rajó la pila porque esa sí no jala nada imagina que usted hasta por acá me enseñó donde le iba a llenar entonces ahí no se le vaya a rajarme si no se rajame doña marta me gustaría que le mandara un mensaje a Efraín diciéndole que se ponga las pilas que jale agua que usted siente una mujer la jala y él siente un hombre no dígaselo ahí doña marta pues le mando un saludo a Efraín y a las rúkis y a otras muchachas que se pongan las pilas para jalar agua porque eso no uno no es bueno pues sí porque ya que le hagan la pila a uno y dejarla rajar no se puede y yo le mando a Efraín que ponga las pilas y que jale agua que jale agua porque otra ayuda y eso no lo van a ayudar sí hombre pero es que Efraín no le gusta jalar agua pero bueno aquí tenemos al ejemplo una mujer le está dando el ejemplo a Efraín una mujer que hala agua con estas imágenes amigos regresamos ya con el siguiente segmento ya no lo pienses más clic al botón suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos estrenos en el canal da un me gusta al video y compártelo en Facebook